Súmate a lo auténtico, súmate a los buenos momentos, pero sobre todo, súmate a la vida, súmate a Libis. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 15 minutos. Hoy hemos necesitado el paraguas en algunos puntos del norte de las islas. Ha llovido incluso en islas orientales como Lanzarote, con 6 litros por metro cuadrado en tías. Seguirá lloviendo así, al menos hasta el sábado. Tenemos una dana al nordeste del archipiélago que nos trae abundante nubosidad y precipitaciones. Aquí lo están viendo, especialmente en las zonas del norte de las islas de mayor relieve. Pero iremos viendo también la previsión isla por isla, porque puede llover en otros puntos mañana. Mañana esas lluvias podrían ser en forma de chubascos o algo más intensas en las medianías. El tiempo más soleado por el sur. Las temperaturas apenas cambiarán y soplará el viento alicio de forma moderada, con intervalos de fuertes en las vertientes sureste, noroeste y también en las cumbres. Vamos isla por isla. El hierro. Abundante nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla del meridiano y la cumbre. Con lluvias débiles en las medianías. Tiempo más soleado por la zona del sur, con temperaturas sin cambios. La palma. Muchas nubes por el norte y la comarca este con probables lluvias débiles. Las más intensas y persistentes en medianías. En el resto se alternarán las nubes con amplios ratos de sol. La gomera. Tiempo más soleado por el sur. Cielos nubosos por el norte y la cumbre, donde conviene tener a mano el paraguas, viento con intervalos de fuerte en cumbres y costa este. Tenerife. Las nubes serán las protagonistas por el norte y nos dejarán algunas precipitaciones. Especialmente en las medianías del nordeste, donde serán más persistentes. Crecerán intervalos de evolución por el sur y el oeste, sin descartar unas gotas también. Y el tiempo más soleado lo disfrutaremos por el este y en las cumbres. En Santa Cruz de Tenerife, temperatura máxima de 26 grados. De hecho, temperatura ligero de ascenso en toda la isla. Gran Canaria. Veremos muchas nubes por el norte y serán probables las precipitaciones, especialmente en zonas de medianías, donde podrían ser moderadas. El tiempo más soleado lo tendremos por el sur y el oeste. Las temperaturas apenas cambiarán. En las palmas de Gran Canaria, máxima de 25 grados. Y soplará el viento alicio con intervalos de fuerte en sureste, noroeste y la cumbre. Fuerte Ventura. Predominarán los cielos nubosos y no son descartables unas gotas por el norte y en zonas de interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y el viento soplará más intenso en zonas de interior y en la península de Jandía. Lanzarote y la graciosa, abundante nubosidad, nos dejarán algo de lluvia débil o chubascos dispersos, especialmente en el norte y el oeste. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy y el viento será del norte-nordeste moderado. El huracán Julia ya es historia en Centroamérica, pero ha dejado a su paso mucha destrucción e inundaciones como estas. En Honduras, tres días después del paso de la tormenta, así están las calles. Agua a la altura de las rodillas en muchas zonas. Decenas de residentes permanecen en refugios temporales. La luna empieza a menguar y nos dice Margarita y su marido de Fuerteventura que es el momento perfecto para podar en la finca. Nos han invitado a cortar parras o limoneros con alegría, como siempre, y aprendiendo palabras nuevas como los mamones. ¿Saben lo que es? Y ya que estamos entre tradiciones, no se pueden perder las lavanderas de arafo. Viajamos al pasado para ver cómo las mujeres lavaban la ropa en la sequía. Cuánto han hecho las mujeres rurales por nuestra historia reciente. Y en directo tenemos un invento revolucionario. La peluquería ambulante. Un triciclo con una silla de barbero que está recorriendo Canarias. Esta noche cortamos el pelo por las calles de Gran Canaria. Que no se mueva nadie y que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. En este momento, miles de familias y autónomos en Canarias se enfrentan a situaciones de insolvencia. Y es que todos podemos vernos envueltos en una situación de crisis. Y todos tenemos derecho a disponer de herramientas para intentar salir de ella. Afortunadamente tenemos la Ley de Segunda Oportunidad. Que en algunos casos permite a los deudores de buena fe llegar a acuerdos y planes de pagos con sus acreedores. Y hace posible, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos en ella, la cancelación de algunas deudas. Si quieres informarte sobre la Ley de Segunda Oportunidad, ponte en contacto con Canarias Sin Deuda. Sus profesionales se dedican exclusivamente a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en las islas, tanto de forma presencial en sus oficinas de Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, como a través de internet. Entra en la web www.canariasindeuda.com o llama al 922-125815 si te encuentras en Tenerife o al 928-987990 si estás en Gran Canaria y Lanzarote. Y concierta tu primera cita gratuita para analizar tu caso. Canarias Sin Deuda, tu segunda oportunidad. Canarias Sin Deuda Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Súmate a Libis. Pero, ¿qué ven mis ojos? La historia es real. La barbería triciclo. Veo que la gente se queda mirando. Mira, aquí viene un chico. A ver qué piensa, a ver qué piensa. Mira, algo novedoso. La verdad que no lo había visto nunca. Oli, durante las lluvias a los montañeros se les encuentra dentro de los barrancos. Dentro de los barrancos que llevan agua. Fíjense, parece que estamos en el lejano oeste, pero gracias a la lluvia se ha creado este maravilloso base que estamos disfrutando. ¡Al agua! ¡Uh! Hace más de 150 años, en este edificio, las mujeres del municipio de Arafo se reunían para lavar la ropa. Se va llenando la tanquilla y ponemos de remojo, pues, la ropa. La ponemos en lo que esto se llama la piedra y la entregamos con el jabón lagarto. Porque está hecho con productos naturales y cuando el agua este pase al riego, no va a afectar a los cultivos. Margarita, con señales de humo, me está diciendo, ¿sí? Pero si estoy rodando, ¿quieres aprender? Hice años tenía Martina cuando su amor le entregó. Ya lo 16 cumplido, una traición me jugó. Buenas noches, Victorio. Un saludo desde la caldera de Vandama. Para una hora menos. Lo que queda de la cascada del Palón. Qué bonito se ve el Teide desde la matanza de Asante. Victorio, un día espectacular. Saludos para el equipo de una hora menos. Ellos son el matrimonio más querido del archipiélago. Margarita y Marcos, del municipio de Antigua, en la isla de Fuerteventura. Hoy nos enseñan a podar. Te lo cuento en una hora menos. Increíble, pero cierto. Atención a lo que están viendo. Un peluquero, Joel, de mínimo bigote, está cortando el pelo en un triciclo, a Paco y en una playa. Como les digo, algo para mí nunca visto, porque él ha tenido esta iniciativa, se mueve por todas las islas y pronto su triciclo, Barbería, recorrerá toda Canarias. Una historia que te cuento a continuación en una hora menos. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 31 minutos. Es 12 de octubre, día del Pilar, festivo en toda Canarias y nosotros queremos celebrarlo contigo, en directo aquí, en Televisión Canaria. Muchas felicidades a todas las pilares y a los pueblos donde están de celebración, como por ejemplo, en Las Manchas, en Santiago del Teide, en Agaete, en el Valle de los Nueve, en Telde, en Chimiche, Granadilla de Abona o en El Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria. Y precisamente desde la capital Gran Canaria abrimos la primera ventana en directo de la noche. Estamos en el entorno de la playa de las Canteras, en las últimas horas de este día de descanso para muchos, que aprovechan para salir a pasear. Para los que se quedan ahí en casa, este es el mejor plan, porque venimos cargados de sorpresas y curiosidades de todas las islas, en toda Canarias, todo el mundo viendo ya... ¡Una hora menos! Primera sorpresa de la noche. ¿Qué vamos a hacer ahí? Víctor Minito, buenas noches. Víctor, buenas noches. Pues fíjate, tengo esta botella de vino convencional, ¿verdad? Un tamaño normal y corriente en mi mano. Pero es que esta noche hemos venido aquí hasta el sur de Trierife, hasta la Torre del Mirador aquí en Costa de G, para enseñarles no esta botella, sino la más grande que se puede encontrar ahora mismo en Canarias. ¿Quieres verla? A ver, sí, por favor. Venga, pues vamos a hacer un barrido con la cámara y atención, porque fíjate qué pedazo de botella de vino que tenemos por aquí. Pongo la otra al lado, ¿eh? Para que veamos la comparativa. Es, bueno, pertenece a una de las bodegas más prestigiosas de vino de todo el país, Emilio Moro. Se fabrican 25 botellas como esta cada año y una, pues, ha recalado aquí en Canarias. De hecho, insisto, es la botella más grande de vino de todo el archipiélago. ¿Sabes cuántos litros lleva dentro? Pues ahí tiene... Lleva a haber más de 10, seguro, ¿no? Mucho más, mucho más. 18 litros de vino, por lo tanto, hay 24 botellas como esta dentro. Y a mí, claro, se me plantean, Victorio, y a ustedes también en casa, seguro, un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se sirve una botella tan grande? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pesa? Bueno, pues, ¿cómo se descorcha? Vamos a tener la oportunidad de responder a todas esas preguntas. Sí, sí, ¿cómo se descorcha? Y sobre todo, vamos a tener también la oportunidad de probarlo y de brindar con ustedes. Pero antes, si te parece, ahora que estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer Rural, vamos con un adelanto de un vídeo muy especial que tenemos para el día de hoy con las lavanderas de Arafo. Nos vestimos de blanco y negro porque nuestro viaje al pasado nos lleva directamente al año 1839. Hace más de 150 años, las mujeres del municipio de Arafo se reunían en este edificio para lavar la ropa. Está declarado Bien de Interés Cultural y una vez a la semana el agua vuelve a correr por aquí. A continuación, en Una Hora Menos, recreamos esta tradición en nuestro viaje al pasado. Gran Canaria presume de tener algunos de los barrancos más impresionantes de todo el archipiélago y es cuando llueve cuando los disfrutamos de una manera más divertida. Esta noche, en Una Hora Menos, ¡saltamos al agua! Voladores y fuegos artificiales junto al auditorio Alfredo Krauss para celebrar el Pilar de Buenarteme. Fiestas populares y populosas de la capital Gran Canaria. Avanzando octubre, Canarias está más alegre y fiestera que nunca. Y es que a nosotros nos gusta sonreír y maravillarnos con la naturaleza. Miren y escuchen. ¿Sí? Es la reacción de una beluga al escuchar el contrabajo. Incluso en días festivos nos mandan un montón de mensajes y nosotros se lo agradecemos un montón. Es la pregunta de la noche. Ayer te preguntamos qué isla o islas te falta por visitar porque lo mejor es conocer el archipiélago siempre que podamos pegarnos algunas capaditas. Y esta es una selección de los mensajes de audio que nos han enviado. La isla que me falta por conocer es el Hierro y me gustaría ir para ver el árbol Garoé y la sabina. La isla que me falta por conocer es la isla del Hierro. ¿Y por qué la quiero conocer? Porque es una de las islas más bonitas. Las dos islas que me faltan por visitar son el Hierro y la Palma porque me han dicho que son muy bonitas. Con cuatro años solo me falta conocer la Palma que sea pronto. Las islas que me faltan son la Palma la Gomera y la Isla del Lobo. La isla que a mí me falta por conocer es la Gomera y me encantaría ir para ver el garajunero. Yo siempre digo que un canario tiene que cumplir el objetivo de recorrer al menos una vez todas las ocho islas canarias. A mí me falta todavía la Gomera y el Hierro pero prometo muy pronto cumplir ese objetivo. A nosotros nos gustaría visitar la isla de La Graciosa porque es la que nos falta y nos gusta hacer mucho turismo por las islas canarias. Vitorio la isla que me gustaría conocer es Fuerteventura por esas preciosas playas que nos enseñas en tu programa. La única isla que nos falta por recorrer son Tenerife La Palma La Gomera y Me gustaría visitar esas islas porque me encantan esas islas canarias. Quisiera conocer Lanzarote no lo conozco sus playas se ven espectaculares y bueno me gustaría ir la verdad. Las islas que me faltan por conocer son todas solo he ido a Tenerife y La Palma me faltan todas las demás buenas noches. Parece que al Hierro sí que vamos a tener que montar una gira una excursión y esta noche te preguntamos ¿cuál es tu desayuno ideal? Hoy seguro que te has pegado un homenaje sin ir al trabajo o al cole con los niños y las niñas que has desayunado ¿hay gofio? Ya sabes que el desayuno es la comida más importante del día ¿cuál es tu favorito? Manda tu mensaje de audio al WhatsApp del programa aquí tienes el teléfono y mientras seguimos viajando por Canarias en pleno centro en pleno centro de las palmas de Gran Canaria tenemos un triciclo que se convierte en peluquería y barbería ambulante Javi López yo esto no me lo creo ver para creer Victorio yo soy el primer sorprendido y toda esta gente que está aquí esta noche en pleno centro de la capital Gran Canaria sacando fotos con los móviles porque atención vamos a describir lo que estamos viendo tenemos un triciclo con un sillón de barbería y a Joel que es el primer barbero en movimiento de toda Canaria señores esto es lo nunca visto un aplauso para Joel atención porque yo veo antes de preguntarle antes de preguntarle al protagonista y al que le está cortando veo que no paran con los móviles ¿qué están haciendo? yo la verdad con los que lo había visto me quedé flipando y bien ¿qué está pasando aquí? todo el mundo sacando fotos pero vamos a preguntarle al protagonista desde luego has venido a Canarias bueno eres canario para recorrerte las islas los pueblos lo pueden ver mañana en Tenerife en La Palma en Fuerteventura el fin de semana en Tenerife y por toda la isla y tú vas con tu triciclo y cortas el pelo por ejemplo ahora se lo estás haciendo Álvaro Álvaro es peninsular y tú has pasado por aquí y has dicho esto es real ¿me lo puedo cortar? eso yo le he preguntado y me ha dicho que sí que me tomaba cortado el pelito y aprovechando pues mira te está dejando muy bien vayan cogiendo números tenemos unas imágenes que testifican lo que él hace imágenes de Instagram donde le vemos cortando el pelo pues en múltiples sitios en lugares rurales en la playa en el campo en la calle porque se puede mover con el triciclo señores cuando ustedes le vean a partir de ahora por las calles de Canarias ya lo saben tienen que que pararle y decirle oye cuánto me cobras oye que me quiero cortar el pelo miren lo que está haciendo ahora oye que quiero afeitarme la barba y mínimo bigote que es así como se llama su barbería en movimiento pues acudirá allí donde ustedes estén a mí lo que me impresiona es pues ver toda esta gente como está ya les digo hay canarios peninsulares aquí en pleno centro de las palmas de Gran Canaria pero Victorio luego vamos a volver a conectar con él porque hay gente que ya está cogiendo números pero yo era el primero que quería creérmelo y entonces me dijo pues hoy voy a ir a la playa me dice Joel que vas a ir a la playa a cortar el pelo como los vendedores que venden helados en la playa pues se fue con el triciclo a la playa de Tauro y claro sí, 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 sí y es muy bueno ver lo que pasó allí yo fui el primer testigo en ver cómo cortaba el pelo en la playa y encima el día estupendo que estaba hoy pero qué ven mis ojos la historia es real la barbería triciclo me habían hablado de ella pero atención por favor tiene su sillón atrás no le falta de nada autosuficiente con ella qué hace te recorres todas las islas sí, la idea es ir a visitar las demás islas bueno hoy nos has citado aquí en una playa porque te gusta ir a la playa también que la gente no se lo espera y cortar el pelo en la playa al turista al residente a todo el que se preste a todo veo que la gente se queda mirando mira aquí viene un chico a ver qué piensa a ver qué piensa hola 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 lo primero que has dicho esto qué es y qué hace aquí en la playa aquí al carrillo está vendiendo helado a ver a ver a ver a ver vamos a salir de duda pregunta número uno estás vendiendo helado habla por sí sola claro que no no, estás vendiendo helado tú has dicho cortarle las pesuñas a los caballos a los caballos no, pero sí cortarle el pelo mira el asiento de barbería a la gente que es una barbería ambulante que se promociona así el hombre y se busca la vida así me parece muy bien seguimos por la playa pero eso qué es ven acérquese acérquese él es Joel mire para qué sirve este triciclo qué cree usted que hace esto en la playa peluquería playera mira puede serlo no va mal encaminado bueno, a ver barbería en movimiento barbería en movimiento seguimos recorriendo la playa ¿puedo hacer una futura? sí fotos también tú esto lo conocías yo lo había visto por Instagram lo que hace Instagram y viene con los colegios a jugar a pelote y lo ve ahora voy a aprovechar para pelarme pues sácale sácale una foto que es real te veo asombrado la verdad que mira cómo está eso está brillante esto viene siendo una rueda esto es una mesa de terraza por la parte de atrás están las patas los pies son los pies de una máquina de coser de las típicas de las abuelas qué bueno y para apoyarte tiene piedra volcánica de un artesano vetero qué bueno y aquí llevas todos los utensilios ¿no? sí, correcto estos bolsos llevo las máquinas las tijeras el agua pero y mi pregunta es si necesitas secador ¿dónde lo enchufas? con este clima creo que viene el palco secador los estaba observando ¿me podría cortar el pelo? sí, por supuesto ahora mismo así, sin pensarlo claro bueno, ¿y qué te parece esto a ti? mira, es algo novedoso la verdad que no lo había visto nunca la verdad que es bonito y el cortarte el pelito aquí al aire libre tiene que ser una gozada y con vista al mar yo creo que uno se relaja más que en una peluquería ¿no? sí señor llega el momento del espejo que ya lo has dejado guapo a ver qué piensa él muy bien perfecto para repetir para repetir y para recomendar ha llegado el momento de seguir trabajando y además aquí te marchas ya en tu furgoneta vintage clásica como la bicicleta ¿no? sí todo va a juego todo va a juego pues nada lo puedes cargar te dejamos aquí nos vemos en directo que siga trabajando muchas gracias pero esperen que hay más la noche es para toda la familia a esta hora son las 9 y 44 minutos con los más pequeños de Canarias ponemos arte en el agua Elena Cheda buenas noches natación sincronizada buenas noches Victoria pues como ves hoy estoy súper bien acompañada porque tenemos una noche muy deportiva porque nos hemos venido hasta la piscina Julio Navarro donde tenemos a todas estas chicas y un chico también por ahí son un total de 28 aproximadamente son auténticos y auténticas campeones y campeonas de la natación ellos forman parte de la sección de natación artística del club natación de las palmas de Gran Canaria y porque están aquí con nosotros pues porque nos han preparado un show muy especial un espectáculo exclusivamente hecho para una hora menos así que yo creo que peque nos vamos tirando al agua ¿verdad? venga mira ahí las estamos viendo como de una en una Victoria se están tirando al agua se están preparando para ese espectáculo como digo muy especial muy bonito que han hecho en exclusiva para nuestro programa para una hora menos porque aquí hay mucho talento canario desde nueve añitos que hemos visto pues hasta los cincuenta que pueden llegar aquí aproximadamente Victoria esto va a ser un espectáculo lo repito y lo recalco no se vayan porque en una hora menos vamos a volver y estas auténticas campeonas y campeón le van a enseñar lo que somos capaces de hacer los canarios incluso debajo del agua vale y mientras vamos con otro deporte que has hecho impresionante barranquismo todos sabemos que el agua es vida y quien más lo agradece es la montaña hoy nos vamos de barranquismo acuático y disfrutamos de paisajes únicos Oli durante las lluvias a los montañeros se les encuentra dentro de los barrancos dentro de los barrancos que llevan agua recuerdo y donde estamos ahora mismo estamos en un barranco que son los desagües de las montañas y esto es uno de los desagües de Amurga el cañón de la isla y lo que toca ahora es irnos al agua vámonos cómo ayuda el agua de la lluvia a los barrancos pues mira gracias a las lluvias estos barrancos tienen agua y cauce durante un par de semanas como canarios supongo que uno está agradecido a la lluvia por poder disfrutar del barranco de esta manera cada invierno estamos deseando que llueva para poder estar haciendo barranquismo Oliver esto es maravilloso pero escúchame estamos dentro del cañón dentro de un barranco formados en miles de años qué pasada y realmente cómo se puede llegar hasta aquí hay que caminar un poquito pero siempre hay que venir acompañado de un guía nos adentramos en la garganta del cañón del águila vamos Elena no solo es caminar también tenemos que nadar mira que la península presume de barrancos pero vamos esto es inigualable la península puede presumir pero cuando llueve en Canarias tenemos cosas increíbles fíjense parece que estamos en el lejano oeste pero gracias a la lluvia se ha creado este maravilloso base que estamos disfrutando la verdad es que esto es para valientes porque estamos a 7 metros de altura y nos toca tirarnos se atreven venga vamos a acercarnos al agua lo he conseguido holi qué pasada de paisaje hay que sí y aquí tenemos una infinity pool y nuestra sorpresa esta es la sorpresa no no justo lo que viene después un rafel de 35 metros y una gran posa ¿en serio? sí, sí de las más grandes que ven pues al agua ¿no? venga los dos hasta luego ali estamos llegando al final de nuestro barranco y nos esperan 35 metros de pared que iremos bajando poco a poco vamos Canarias no dejaron sorprendernos vamos vamos este es el broche final una posa secreta ¿qué te parece si lo celebramos saltando por utilidades? nos vamos 3 2 1 no parece que sea Canarias pero eso que han visto sí es Canarias y desde Adeje en el sur de Tenerife ha llegado el momento de brindar por la vida con todos los canarios y canarias y como aquí lo hacemos todo a lo grande tenemos la botella de vino más grande del país 18 litros Víctor ¿y cómo la vamos a abrir y servir? ese es el gran misterio Víctor recuerden estamos aquí en Costa D en la torre del mirador recuerden esta es pues una botella convencional de las de toda la vida que la hemos puesto al lado de esta otra la más grande que se puede encontrar ahora mismo en Canarias 18 litros nada más y nada menos de botella y para resolver todas esas dudas que tenemos y curiosidades y celebrar también este día de fiesta que estamos celebrando y compartiendo con todos ustedes tengo por aquí a Toño de El Gusto por el Vino una empresa 100% canaria que ha traído esto aquí al archipiélago Toño buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿símpre con locura? bueno nosotros siempre cosas diferentes entonces una botella de sitio litro que no hay nosotros traemos este tipo de vino para hacer cosas en avión que vino en avión victoria esta botella y por aquí tenemos oye un lujo que se ha venido desde Valladolid Javier Moro de esta botella una de las más prestigiosas del país Emilio Moro y nos está acompañando simplemente para ayudarnos a descorchar una botella porque esto es complejo Javier sí bueno es complejo pero porque la gente se puede onubilar y cómo se abre esto y cómo se sirve como diciendo ¿qué hay que hacer? te voy a preguntar dos cositas rápidas y sencillas lo primero ¿cuánto pesa esto? pues unos 25 kilos aproximadamente ¿y tú estás fuerte para levantarla? sí venga pues te voy a pedir que la vayamos bajando ¿cuánto cuesta en el mercado? ¿cuánto se vende? aproximadamente unos 800 850 euros me decía Victorio para que te hagas una idea mientras Javier va descorchando que sólo lo que es el cristal de esta botella en sí cuesta 300 euros por lo tanto pues imagínense ¿no? las dimensiones de esta curiosidad de esta peculiaridad que les estamos enseñando hoy a través de una hora menos a mí no está bueno ¿verdad Toño? debe estar buenísimo debe estar buenísimo de verdad una de las bodegas más importantes de España Emilio Moro oye que me está diciendo Victorio que se imaginaba otro tipo de sacacolcho uno desde toda la vida y es un colcho normal y corriente pero más grande ¿cómo huele? XL oye pues huele rico ahora hay que subirla otra vez venga de nuevo a la mesa porque esto es un proceso Victorio complejo vamos allá porque ahora vamos a utilizar los decantadores para ir metiendo el vino hay que tumbarla yo no sé si necesitas ayuda si no Toño tú no, 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 está bien está bien, está bien ¿está bien así? sí mira, mira, mira ya se fabrican solo 25 al año y tenemos la suerte de tener pues una de estas botellas gigantes en Canarias oye que bonito el color claro es un color rubí intenso es un crianza del 2018 una añada excelente pues vamos a hacer una cosa tenemos por aquí las copas preparadas vénganse conmigo chicos también oye Cristóbal que te estoy viendo por ahí el propietario de la Torre del Mirador aquí en Costa de Eje muy cerquita de la playa del Duque vente con nosotros para brindar por este día victorio de fiesta y también pues por lo de siempre ¿no? por el lema de este programa que es celebrar la vida celebrar la vida venga vamos allá Javier, muchísimas gracias por haber venido un placer ¿qué decirte? un placer para mí es un placer siempre venir a Tenerife por la amistad las grandes amigos que tengo aquí con mis dos grandes amigos que estamos felices Toño, Cristóbal, Javier muchísimas gracias chicos a brindar lo probamos Victoria y empezamos ya a servir salud buenísimo salud venga a servir a servir vamos allá servir vamos a y mientras tanto Victoria hacemos una cosa estamos celebrando en esta semana el Día Internacional de la Mujer Rural así que nos vamos directamente a Taraspo para hacer un pequeño homenaje pero con mucho cariño a sus lavanderas y a su historia claro que sí nuestro viaje al pasado nos lleva a la mitad del siglo XIX hace más de 150 años en este edificio las mujeres del municipio de Arafo se reunieron para lavar la ropa Celia ¿hasta cuándo se utilizaron los lavaderos de Arafo? pues desde 1839 hasta la década de los 80 como 150 años más o menos claro que la llegada de los electrodomésticos cambió todo un poco exacto a mejor el agua que estamos viendo en este sitio tenía entonces cinco funciones cinco funciones para el molino después eran los chorros para los animales para lavar las mujeres y después pasaba abajo que era ya para regar los campos el agua que bebían los burros era el que se utilizaba para lavar aquí todo era reciclado aquí hombres nunca había no la historia cuenta que los hombres venían a ligar con las chiquitas que venían a lavar para que yo me daría tanto amor tanto amor para quererte ay Basilio menos mal que viniste a ayudarme claro que sí mujeres la de Lonazos que me dio mi madre por darte un beso Selly ¿y este grupo de mujeres quiénes son? nosotros pertenecemos a un grupo de teatro que se llama Las Tradiciones y recreamos lo que es Las Tradiciones de Canarias venga pues me voy a conocerla gracias a ver ¿cómo te llamo Merce o Chapetra? pues aquí ahora soy Chapetra normal soy Merce Merce ¿cómo hay que lavar la ropa para que quede limpita y blanquita? se va llenando la tanquilla y ponemos de remojo pues la ropa luego la sacudimos un poco la ponemos en lo que esto se llama la piedra y la entregamos con el jabón lagarto ¿eso todavía se fabrica? sí, sí y es buenísimo para lavar porque está hecho con productos naturales y cuando el agua este pasea al riego no va a afectar a los cultivos Luisa me contaron que tú eres aquí de las más jovencitas sí y que tienes recuerdos en este mismo sitio sí cuando era más pequeñita que todavía se lavaba aquí venía con mi madre y con mis tías y en lo que ellas lavaban yo me metía en la tanquilla y me bañaba ¿y qué estás lavando? pues unas bragas unas bragas de un tamaño considerable ¿no? sí, sí y unos calzoncillos Soli aquí es donde se traía la ropa sí estos son los típicos baños de antiguos son de metal para transportar la ropa se usaba el que podía con las asas y el que no mira, te explico se hacía como un rodillo así se lo ponían en la cabeza para que no moliera y venían con el baño así caminando ¿y eso pesa? pues sí pesa y si va medio húmedo más cuando viene seca no tanto ay, fuertes fatigas estas todos los días lo mismo yo te aguanto la bañadera y tú lo vas tendiendo vale ¿esto tú crees que tardará mucho el sol en comérselo? claro ya verás tú cómo queda todo blanquito termina aquí nuestro viaje al pasado donde hemos querido poner en valor el trabajo que durante décadas hicieron miles de mujeres canarias en lavaderos de todo el archipiélago otro oficio que no se pierde el de barbero y peluquero un oficio que se reinventa cada día hasta el punto de que nos hemos encontrado una peluquería ambulante en triciclo que está recorriendo las calles de Canarias Javi ¿cómo va la faena? pues mira aquí tenemos a otro cliente Victorio buenas noches de nuevo a Fran Fran ¿cómo te estás dejando? todavía no te has visto pero ¿tú cómo te ves? hombre yo me veo bien me veo bien ¿te sientes no? me siento bien me veo situado fresquito lo decíamos al principio ustedes fíjense hay expectación hay gente que está sacando vídeos, fotos porque vamos a verlo bien mira esto es un triciclo él está sentado aquí mira levántate un momentito mi niño paramos de cortar mira mira ves el triciclo ya te puedes sentar que es para que la gente lo viera esto lo hemos mostrado al principio pero hay detalles que nos falta por contar Victorio por ejemplo Joel si se cae el pelo al suelo tú que vas por ahí en movimiento ¿qué hacemos? voy a usar la pala y el cepillo ah te vas preparado con la pala y el cepillo mira con el logo de mínimo bigote porque ustedes se estarán preguntando bueno todavía no han caído pelos pero luego los vamos a recoger ustedes se estarán preguntando oye ¿y a dónde vas? ¿cómo pueden contactar contigo? ¿en qué sitios te vas a mover? por medio de Instagram y este próximo fin de semana estaré por Tenerife por la zona azul vas a ir a Tenerife exacto pero por ejemplo si te llamamos ahora de un sitio rural de las cuevas de Artenara y dicen los vecinos que no tenemos peluquería que queremos que vengas el domingo te plantas allí por supuesto que sí por así el mínimo bigote y vamos a enseñarle un poquito más porque yo creo que Fran mira mira aquí por ejemplo tiene el espejo mira es que está todo está todo preparado el triciclo por así decirlo que se mueve por toda la ciudad espejito a ver si lo puedo sacar de aquí sácamelo tú porque a mí se me ha liado ahí espejito espejito mágico ¿cómo te sientes? ¿cómo te ves? perfecto ¿no? sí tiene buena mano a ver aquí veo mucha gente mirando ¿hay alguien que se quiera cortar el pelo? ¿te lo cortarías aquí en la calle? ¿te lo cortarías aquí en la calle? ¿te lo cortarías? qué bueno oye y Joel ¿hay alguna petición curiosa? ¿la gente te ha pedido algo en la calle que tú digas pues esto es fuera de lo común? pues la verdad es que no hasta ahora no la verdad es que no lo que más haces es cortar el pelo y las barbas y las barbas y el bigote bigote como el tuyo bueno se parece mucho al del logo el mío está en crecimiento ¿y cuál es la situación más asombrosa a la que te has enfrentado? por ejemplo que te digan algo en la calle que tú digas uy me ha dejado un 33 y con el calor que hace en la calle porque estás empezando porque estás empezando sabes porque estás empezando pero ya verás tú que te las vas a encontrar bueno nos decía Victorio con el calor que hace en la calle a veces eso lo bueno que tienes que no tienes que llevar secador ¿no? como nos ha dicho uso el medio ambiente el medio ambiente chicos que te veo muy pendiente ¿te quieres cortar el pelo? sí, sí, ahorita ahorita cada vez te vas a dejar mejor el pelito Frank espero si no si no el libro de reclamaciones no sé si lo tendrás libro de reclamaciones ambulante oye muchísimas gracias aquí le está echando el agua ya yo también te voy a coger números para que me dejes un poquito más mono ¿vale? gracias Javi gracias ya lo ves Victorio curiosidades cosas que conocemos nuevos oficios que se adaptan a lo moderno como es esta barbería en movimiento seguiremos la pista de esa barbería gracias Javi mira el ambiente que hay todo el mundo pendiente de la barbería en movimiento y la finca de Margarita y su marido nos sigue enseñando cosas nuevas ahí en Antigua en Fuerteventura ahora con el inicio de la luna menguante empieza la poda en las parras de la isla ¿saben ustedes lo que son los mamones? los mamones ¿qué olor a humo? Margarita con señales de humo me está diciendo ¿sí? Rosy estoy podando ¿quieres aprender? pues claro que quiero ir a aprender a podar Madonna vas a tener que esperar ¿quién está por aquí? aquí ¿qué es? ¡Hola! ya llegué ¿qué tal Margarita? bien, bien aquí podando aquí podando yo vi las señales de humo que decía que si yo quería aprender a podar no me lo pensé dos veces ¿cómo no voy a querer yo aprender a podar Margarita? sí, sí, claro primero tienes que ponerte el gorrillo este contra que te quede más guapo no es que el sol te está dando un frente así espérate es que ve va parece que vienes del oeste americano no te faltan ni las pistolas Rosy ay Dios mío eso es lo que te falta no, pero yo te doy una cosita así que son los mamones mira los mamones que quiere decir los mamones que esto por ejemplo que no llega a dar nada entonces no da nada y se come la fuerza del árbol se llaman los mamones sí, claro y el arbolito no prospera para arriba el limonero que esto ahora mismo es un limonero tú sabes cuando podar porque te lo explica te lo explica Marcos sí, porque yo le digo muchachos cuando es que poda la parra cuando es que poda el limonero siempre debe ser el menguante siempre el menguante corta aquí mira aquí 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 no, no ese no el de aquí no el de aquí este es otro mamón este ahí cortalo ahí bueno mamón ¿a dónde lo vamos ahora? ahora vamos a la parra díganme ustedes con eso que yo sigo que tengo más cosas que hacer allí arriba esto hay que cortarlo aquí ¿sabes por qué Rosy? dime esto está allá que esto no echa uvas ninguna entonces hay que hacer esto pero espérate cortar una parra agüita ¿cuántos años tiene esta parra? oh esta parrita tiene más de 30 años Margarita estamos cortando una parra sin cantarle esto no puede ser 10 años 10 años tenía Martina cuando su amor le entregó ya lo 16 cumplido una traición me jugó es una gana de merenda Margarita de merenda no tienes una fruta ahí de temporada claro que sí mujer afuera está caliente pero por eso está fresca claro porque esto es naturaleza mira esto coge un poquito de de gofio y azúcar y ya tienes la merienda esto es la merienda de uno de antes cuando salía del colegio yo no sé ni cómo crecí tanto tú con esto aquí gofio los tunos el pesca esto era esto mira el cuerpo que tiene tú no creciste tanto no no un pico nada más perdona este es más o menos del mismo tamaño que yo esta es tan rica hasta luego vete adiós el equipo del club natación de las palmas de Gran Canaria es increíble están en el agua desde hace un buen rato haciendo figuras y en este momento han hecho el logotipo de nuestro programa Elena a ver cómo les ha quedado cómo van anda espectacular victorio lo que estamos viendo lo que han preparado estos 28 chicas y chicos del club natación de las palmas de Gran Canaria si si es nuestro logo el de nuestro programa lo vemos el de una hora menos y lo han hecho como ves exclusivamente para nosotros esta noche la verdad es que nos están dejando sin palabras es precioso ojalá poder hacer eso y mira para intentar entender cómo lo hacen tenemos a Ima una de sus entrenadoras buenas noches Ima buenas noches Elena cuéntanos cómo se consigue hacer algo tan difícil como lo que acabas de hacer estas campeonas bueno se consigue con muchas horas de entreno estas niñas entrenan 6 días a la semana wow si le dedicamos 3 horas diarias o sea eso es trabajar eso es esfuerzo eso es trabajar sí y entrenamos de normal entrenamos 2 horitas en agua y una horita en seco y ahora mismo qué están haciendo qué estamos viendo bueno ahora este show lo hemos montado específicamente para el programa una hora a mí los primeros 20 segunditos montamos una una coreografía de un archipiélago especial para Canarias o sea que se note el talento canario en todos los sentidos y ahora estamos viendo parte de rutina por categoría en esta sección la forman la categoría Levy Infantil Junior y Master bueno qué maravilla cada una de ellas está montando está mostrando un trocito de la rutina con la que competimos el año pasado en los campeonatos nacionales bueno pero esto es una maravilla todo lo que hacen ese talento lo volvemos a decir que derrocha a nuestras deportistas y deportistas canarios es que esto qué hay que tener para hacer este tipo de natación que sigue siendo sincronizada aunque ahora se llama artística sí ahora se llama natación artística pero bueno el deporte es el mismo y bueno qué hay que tener pues ganas como en todo deporte mucha artística y bueno y entrenar entrenar y echarle muchas horas cualidades físicas que se requieren pues fuerza resistencia y mucha flexibilidad también oye y cuánto llegan a aguantar debajo del agua porque a mí eso la verdad es que me parece imposible fíjate cómo se mueven bueno depende en estático estas nadadoras pueden aguantar un minuto 30 más o menos pero al hacer una figura al requerir fuerza muscular pues más o menos de 40 a 45 segundos están sus figuras madre mía bueno victorio no olvidemos de que estamos viendo a mujeres de hasta 50 años pero también niñas de 9 años muy pequeñitas sí sí en este deporte cada vez están empezando antes en una edad muy temprana a los 6-7 añitos ya estamos empezando o sea que la natación sincronizada bueno natación ahora artística canaria promete sí 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 que promete y en canarias tiene mucho futuro pues victorio muchas gracias nosotros nos despedimos con estas campeonas y ese campeón que están ahora mismo en la piscina de julio navarro dándolo todo y muchas gracias desde aquí por hacer este espectáculo para una hora menos eso el aplauso y enhorabuena a todos y a todas me ha encantado me ha encantado hoy hemos tenido natación sincronizada barranquismo lavanderas como las de antes un peluquero ambulante e incluso botellas de vino gigante la más grande del país que hemos descorchado en directo y ahí siguen brindando por la festividad del pilar y por la vida la que hemos liado con tanto revuelo para ver esa botella gigante y ahí están ya celebrando con ese brindis les deseamos salud para todos y todas también es noche de paseo y fiesta por las calles de guanarteme en el entorno de las canteras en las palmas de gran canaria por el día del pilar hoy incluso han tenido bastantes ratos de sol para aprovechar cerca de la costa las terrazas siguen prácticamente llenas hemos tenido celebraciones en muchos puntos del archipiélago pero es verdad que ya ahora muchos se van a descansar últimos paseos por ejemplo por esta calle que están viendo la calle San José en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife también hay algunos turistas rezagados que se han venido a pasar el puente del pilar turistas de la península les damos las buenas noches volvemos mañana después de Telenoticias 2 una hora menos en Canarias pero una hora más para celebrar la vida donde están que se han hecho del colibrí los derechos ahí donde están que hay problemas la tierra llora una pena la madre brita con su fuerza vive y respira su presencia la ley del fuego es su esencia como río nuestra conciencia como río nuestra grandeza declarar los derechos para la tierra la ley del fuego la ley del fuego la ley del fuego Gracias.